...se vinculan con el ejército. En Asturias, 90 personas forman la delegación regional de Ares, la Asociación de Reservistas Españoles. Y este año, por primera vez, han celebrado su día en su tierra. Es reciente su día, instaurado por orden del Ministerio de Defensa en 2015, en el calendario de las Fuerzas Armadas, aunque la mayoría no son militares veteranos, sino civiles, formados y dispuestos a colaborar con el ejército, como lo hizo el pueblo de Madrid un día como hoy, de 1808. La Guerra de la Independencia comenzó, como todo el mundo sabe, con el levantamiento del pueblo de Madrid. Es decir, es el pueblo en armas, al que sigue inmediatamente el ejército. Algo así es la reserva voluntaria. Somos ciudadanos que tenemos nuestra profesión en la vida civil y que firmamos un compromiso de disponibilidad y de voluntariedad con las Fuerzas Armadas para que, cuando nos precisen, nos llamen a filas, nos convirtamos en militares normales, cada uno con su graduación y su empleo, y realizando unas labores similares a las que hacemos en la vida civil. El que es abogado, por ejemplo, hace labores en el grupo jurídico militar, el que es ingeniero hace labores de ingeniero en la vida militar, o el que es miembro de una escolta de seguridad o de un equipo de seguridad, o profesor o vigilante que tenemos, o corristas, hace una labor similar como militar en las Fuerzas Armadas en el mes, o en los dos meses o tres meses, que dure la activación generalmente una al año. Un compromiso con España al que unen voluntariedad y disponibilidad, y que esta mañana han renovado un público en el Parque de San Francisco de Oviedo en un sencillo acto militar que de algún modo invitaba a otros asturianos a hacerse reservistas. Hay que atender a la convocatoria anual que se celebra, se publica en el Boletín Oficial de Defensa en septiembre, más o menos, y hay unas 150 plazas aproximadamente, de forma que pueden participar todos los españoles, hombres y mujeres, hasta los 58 años de edad, y superar unas pruebas que son sencillas, unas pruebas físicas, psicotécnicas, una variación de méritos, y conforme a eso se puntúa al aspirante, y si tiene suerte, pues se convierte en reservista voluntario hasta los 61 años, si es oficial, renovando cada tres años el compromiso. Preparado siempre, por si se le requiere, hacen cursos todo el año y obras sociales. Hoy depositaban una corona de laurel en el monolito que recuerda a sus predecesores, el regimiento Asturias creado por la histórica Junta General, que también declaró la guerra a Napoleón. La antigua Rula de Gijón ha abierto una muestra sobre las viviendas marineras en Asturias del siglo XIX. Una maquina...